¡Suscríbete al canal! Esto debe ser plata. De 5 a 7.000 en la noche. ¡Qué vista, eh! ¡Y sigue grabando! ¡Qué cosa más bonita! Buenas noches. En la suite Bogambilla. Daniel Craig dejó aquí su portátil y empezó a trabajar. En este hotel de Bahamas ha dormido James Bond. En Singapur encontramos el hotel con la piscina más alta del mundo. Seis jacuzzis con vistas panorámicas, una piscina impresionante para quitar el hipo. Es la piscina elevada más grande del mundo. Parece que no acaba nunca. Esto es la entrada. En Kenia nos dijeron que estábamos en el mejor hotel de África. ¡Qué cosa más bonita! Esto es como un oasis en medio de un parque nacional. Callejeros viajeros en su recorrido por todos los continentes ha hecho parada y fonda en los hoteles más espectaculares. Penelope Cruz, se casó en el Ufra. Con Javier Bardem. ¡Oh, yes! El teatro. ¿Qué se podría celebrar la gala de los Oscars? Por lo menos. En una playa, solitos. ¡Viva Las Vegas! ¡Yeah! Las Vegas es el paraíso de los hoteles. ¿Quién ha dormido aquí? Jennifer Aniston, Brad Pitt, Jelena Jolie. El gran canal de Venecia oculta una auténtica joya. Como todos los palacios en Venecia se mueven y por eso los materiales que se utilizan en la construcción son materiales flexibles. ¿Y esto? Ese es el baño. Y en Dubái nos seduce el misterio de las mil y una noches. Aquí bebiendo tu champán, mirando los pescados. 35.000 dólares la noche. ¿Qué tipo de cliente reserva estás hoy? Muchos miembros de la familia real de todos los países del mundo. Hemos descubierto que algunos hoteles pueden tener música y que algunas modelos internacionales tienen gustos muy particulares. You have your own private path down to the beach. ¿Qué piden esos clientes? Supongo que no sean normales. Todo, yates, helicópteros, aviones privados. Carapum, tequila, es bueno por todo. Para disfrutar del mar, las islas griegas son un auténtico descubrimiento. Con las mejores vistas panorámicas hacia el acantilado. Bastante discreto. También se puede alquilar el hotel entero. En Seychelles hay una pequeña isla con un hotel maravilloso. La gente le encanta venir aquí a casarse. Así un poquito. En el hotel de televisión ya te conectas con la naturaleza o tu pareja también. Y en Bali recorremos un hotel de ensueño. Guau, qué guapa. Los clientes pueden elegir el tipo de almohada. Los famosos masajes balineses. Utilizan mucho la palma de la mano y extienden mucho el brazo. Hoy, en Callejeros, Hoteles Viajeros. 17 de los 20 hoteles más grandes del mundo están en Las Vegas. En el Hotel París trabaja Zayda Banegas como subdirectora de conserjería. Una torre Eiffel. Es la mitad de la original. Aquí está Arco del Triunfo, que es dos tercios del original. ¿Quién ha dormido aquí? Jennifer Aniston, Brad Pitt, Jelena Jolie. Es increíble, ¿no? Este es el Hotel París. Esta es la entrada principal. Recepción está aquí. Es como que estamos en la calle. Entonces es el cielo. Y si ves los restaurantes, son como casitas o como villas de París. Esta es lámpara, cuestan 175 mil dólares. Las Vegas es como Disneylandia para los mayores. Tengo una hermana que vivía en California y vine a verla tres meses. Y al final conocí a mi marido y me acabé quedando aquí. ¿Cuánto llevas aquí? 18 años casi. Yo me casé en Aranjuez y también en Las Vegas. Esta es una de las capillas. Sí, esta es la más pequeña. Sienta a 30 personas. Es la capilla del jardín. Y esta es un poquito más grande y acomoda a 90 personas. Y es la capilla del paraíso. ¿Esta chica se va a casar? Yo por ahora no. Pero bueno, no lo descarto porque me gusta bastante. Es que a mí este tipo de sitios como muy... Demasiado sucesivos me gustan. Sabéis cómo somos las divas. ¿Cuánta gente se casa aquí en Las Vegas? 100.000 personas al año. ¿Una habitación normal cuánto cuesta? Puede costar entre 200 a 800 dólares la noche. ¿Y la suite Napoleón? De 5 a 7.000. 300 metros toda esta suite. Que tiene tres dormitorios. Tiene servicio de mayordomo. ¿Con las copas preparadas? ¿David, como yo? Sí. Sí, lo mismo. ¿Habla español? Un poquito, no más. ¿Presas de chocolate? ¿Y están ricas? Deliciosas. Buenísimas, ¿eh? Muchas gracias. Goodbye, David. Adiós. Gracias. No he subido nunca, porque tengo mucho vértigo. A ver si llego. ¿En París has estado, Zayda? En París no. En el París de Francia no, en este sí. ¿Cuánto hay que subir ahora? 50 pisos. Oh, my God. No noto la gravedad en el suelo, entonces como que me da un poquito miedo, pero estoy bien. Aquí se ve todo esto, aquí se ve todo el strip y están todos los hoteles alineados. Las Vegas es un valle, entonces está todo rodeado de montañas, todo alrededor. Había un tren que pasaba por aquí, entonces pillaba de camino y mucha gente paraba por aquí y ya de ahí empezaron también a edificar más y más y más. ¿Y en 50 años todo esto? Sí, el caramba. ¿Otra vez al casino? Sí, otra vez bajamos a la planta del casino. Hay que pasar siempre por aquí para todo. Claro, para ir a las habitaciones, para ir a los restaurantes, a las tiendas. Vaya tentación de jugar, ¿no? Felices. ¡Viva Las Vegas! ¡Yeah! Hola, Ingrid. Hola, bienvenida a la isla de Dennis. Aquí es una isla privada, solamente un resort, un resort de 25 días. Y solamente los turistas que vienen aquí y luego los empleados que viven aquí. Pueden estar aquí, si no, no se puede venir. No, tienes que pedir permiso para venir. La isla es bastante grande para estar en una playa solitos. ¿Cuánta gente puedes haber ahora mismo en esta isla? 200 personas, 50 de turistas, los demás empleados. La playa, esa es la puente del D de Dennis Island. Ah, que hace una D. Que hace una D. ¿La isla? Sí, claro. ¿De dónde eres? Yo soy de aquí, mi madre es de aquí y mi padre de Austria, pero como los Seychelles no hay gente indígena de Seychelles. La gente ha venido de África, de Asia, de Europa y así una mezcla que somos Seychelles. Todo color es popurí. ¿Por qué no está bien español haciendo Seychelles? Cuando fui a la universidad fui a trabajar en España una vez en un verano y me encantó. Y fui ahí para hacer mi MBA en Alicante. Ayer hubo una boda aquí, a la gente le encantan venir aquí a casarse en la playa. Vogue de novias, vendrán aquí este año para hacer fotos de sus vestidos de boda. Así un poquito. Ven, 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 tenemos a alguien, tenemos un amiguito. Ella es Clara, le encantan salir de su parque. Hola Clara, di hola, hola. La vía es de 325 metros cuadrados, entonces tiene su salón. ¿Con vistas normal? ¿Es incómoda los carnavales? Claro que sí, que te va a dar ganas. Cuando llegas aquí, entonces ya llegas, no tiene red para tu móvil. Hacemos la prueba ya. Llamamos a mi casa. No hay cobertura. No teletelevisión, ya te conectas con la naturaleza o tu pareja también. ¿Quién es esta gente? Sí, son gentes que vivían antes aquí en Dennis Island. Empezaron de venir a colonizar la isla en 1770. Y aquí tenemos el baño. Todo exterior, cuando la gente llega aquí, no tienen que cerrar su puerta. Como no hay nadie que roban, no hay gente. ¿Qué tipo de gente viene a estas islas privadas? Todo tipo de gente. Hay gente famosa, Tony Blair, Príncipe Andrew, Alicia Keys, Brad Pitt. Hay gente que quiere venir y estar solos. ¿Cuánto costaría quedarse aquí una noche? 850 euros para dos personas hasta los 1.000, 1.200 euros para dos personas. Bienvenidos a Marina Bay Sands. Es un resort, hotel, casino. Y somos muy afortunados porque hemos conseguido acceder y que nos enseñen el hotel por dentro. ¿En qué trabajas para tenerte buenos contactos aquí en Singapur? Bueno, yo trabajo en finanzas. Y llevo aquí ya dos años. Y bueno, muy contenta. Singapur es uno de los centros económicos más importantes del mundo ahora mismo. Va creciendo y va creciendo. Aunque es una isla pequeña, el mundo financiero es muy importante aquí. El hotel está compuesto por tres torres. Ahora es un poco como el centro de atención de Singapur. Es el hotel más famoso que tenemos aquí. Se compone de 57 plantas. 55 están dedicadas para lo que son las habitaciones de hotel. En la Torre Norte sobresale la plataforma voladiza más grande del mundo, con 67 metros. Es una obra arquitectónica que ha costado muchísimo dinero. Es un referente mundial de arquitectura. Es el lujo, bueno, en su mayor esplendor. Las tiendas son de un alto standing impresionante. Aquí tenemos una de las joyerías de lujo. Qué pendientes, qué maravilla, cómo brillan, qué diamantes tan bonitos. El precio también es precioso. El anillo cuesta nada más que nada menos que 240.000 dólares. Casi 180.000 euros. Este collar tan brillante, tan precioso, cuesta 675.000 dólares. Este súper collar de diamantes rosas tan bonito, que solo vale 29,7 millones de dólares. Casi 20 millones de euros. Qué maravilla. Sí, pero qué preciosidad también, cómo brilla, qué bonito. Que ha hecho piedra ahí en el cuello. ¿Te gusta este? Es perfecto. El hotel tiene muchísimas fuentes y es todo por el tema de Feng Shui. Mi marido es ingeniero de estructuras. Es un referente, ¿no, caballero, para la ingeniería este hotel? Sí, definitivamente sí. Pásenle, por favor. Comentaron en el lobby que aquí hay la particularidad de que si uno toca del bar cualquier producto, inmediatamente ya se carga, ya lo cobran. ¿Pero por el hecho de tocarlo? Nada más por el hecho de tocarlo. Ya por computadora automáticamente ya queda registrado en la cuenta y ya te lo cobran. Puedes abrir el bar. Vamos a abrirlo con mucho cuidado. No vais a tocar nada, por favor. ¿Cuánto cuesta una habitación como esta? Cuesta unos 300 dólares la noche. Hay 18 tipos de habitaciones. Y la máscara cuesta nada más y nada menos que 16.000 dólares la noche. Va a ser para los presidentes, ¿no? La forma en la que sube el ascensor es a una velocidad impresionante. Es tan tan rápido que casi ni te enteras cuando llega. Todos los turistas, cuando quieren venir a verlo, solo se les permite ver parte de lo que es esta terraza. El ticket cuesta 20 dólares por persona, 14 euros o algo así. Pero no se les permite utilizar la piscina. Desde aquí veríamos casi todo Singapur. Pero para que os hagáis un poquito la idea, tengo aquí un mapa. Nosotros estamos ahora mismo aquí, esta puntita de aquí. Singapur es una isla que tiene unas medidas de norte a sur de 25 kilómetros y de oeste a este de 48 kilómetros. La mayor parte de lo que es la zona urbana de Singapur está concentrada en toda esta zona de aquí donde estamos ahora. Y también mucho en lo que es la zona este. La población es de casi 5 millones de habitantes. Aquí da un poquito de vértigo el pensar que no hay suelo, estamos completamente en el aire. El Espanay es un centro de exhibiciones, de representaciones teatrales, de conciertos. Tiene la forma de un duriam, que es una fruta muy típica de aquí. Qué súper lujazo de lugar, con 600 tipos de plantas diferentes a lo largo de las tres torres, seis jacuzzis con vistas panorámicas, una piscina impresionante para quitar el hipo. Es la piscina elevada más grande del mundo. Si ponéis la cama en el suelo parece que no acaba nunca. Sin embargo, no cubre mucho, solo cubre 1,2 metros, con unos sillones para relajarse. Bueno, pues sabéis lo que os digo, que me da mucha envidia esta gente verla aquí en esta piscina. Y quiero probar el agua, a ver qué tal está. Esto está divino, ¿eh? O sea, de verdad. Desgraciadamente, una tiene que trabajar, así que estos lujos habrá que dejarlos para otra ocasión. Alejandro Suárez posee un palacio en el Gran Canal que ha dividido en vivienda privada y hotel para turistas. Pues estamos en mitad de la tortilla, el centro de la milla, de la milla de oro de Venecia. ¿Nos abren las puertas de su casa? Palacios de 1453, ese es el Gran Canal, la vista más bonita de la ciudad de Venecia. Uy, además estáis viendo, si corres y corres ves un trazo atlántico pasando. Como todos los palacios en Venecia se mueven y por eso los materiales que se utilizan en la construcción son materiales flexibles. Y los ejes de las puertas hay que corregirlos cada 10 años. El mantenimiento es todo. Por ese motivo tuve que inventar el bed and breakfast y el hotel. Vamos a la biblioteca y es una habitación de invitados. Tiene un techo muy particular. Este es el estuco del 700. Mi madre dice que soy el más pintado. Jorge, Jorge Asnar me regaló el retrato que a ti te ha gustado. No es por nada, pero ese apellido nos suena. Asnar es un apellido muy común en la zona del Mediterráneo. Uy, ¿esto? Ese es el baño, no querías ver dónde está escondido detrás de la biblioteca el baño. Hay gente que dice que es muy rumoroso el Canal Grande. No, no hay ruido. Dalo por cancelado eso. ¿Y olor? Nada, eso es una leyenda urbana, no. ¿Se bañaría en el canal? Yo me he bañado en el canal. Submarinistas se llaman Somosatori. Hay gente que se le cae un reloj y vienen y lo sacan. ¿Qué gente se ha alojado? ¿Alguien conocido? Miembros del gobierno, miembros de la Casa Real, algún magistrado conocido. Pascual Margal, ¿te gusta? Una persona que venga aquí a alojarse, ¿cuánto paga más o menos? 180, 210, 1.000, 2.100. ¿Cuántos metros cuadrados entonces es en total, tanto propiedad privada como verán brevojas? 490, hice las obras de restauración de la casa y a cambio de las tengo la casa ocupándome como si fuese el dueño por 40 años. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Ay, 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 mi amor. Ay, mi modera de mi corazón. Hola, buenos días Alejandro. Bienvenidos a Hotel California. Este hotel se construyó por un chino de nombre Juan Tabasco. ¿Era chino de verdad? Sí. Les muestro dónde está Todos Santos. El Océano Pacífico está en medio de Cabo San Lucas y de La Paz, en el Trópico de Cáncer. ¿Y a qué precio? Estas son 11 habitaciones, precios de 60 euros a 120 euros. Hemos tenido celebridades como Paris Hilton, Goldie Hunt, Yulah. Hola. Este hotel se conoce por la famosa leyenda de la canción de los Eagles. Dice, I heard the mission bell. Escuché las campanas de la misión y la misión se encuentra en la parte de la espalda del hotel. Y on the dark desert highway, dice que en el oscuro desierto fue cuando encontraron el hotel y pues estamos enfrente de un desierto grandísimo. Con todo gusto lo podemos poner en el bar. Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. When in a room at the hotel California. Any time of year, any time of year, you can find it here. ¿Qué son las colitas que dice la canción? ¿Es como un porro? Sí. ¿Droja? Se lo hacen como papas. Hotel California, dying of here. That you want me to sing. Esta es la tienda. Esto era la gasolinera. Las puertas son exportadas de la India. 35 mil euros. Arriba está rota. Sí, ves que esa puerta tiene más de 260 años. Nuestro mayor negocio es en nuestro restaurante, nuestra tienda y en lo último el hotel. Lucy, hola, bienvenida. ¿Viene a mi cuarto? Mira, bienvenido a mi cama. En la noche ponemos eso. Yo he llevado para un día y después una semana más, pero muy contento aquí. ¿Conocía la historia del Hotel California? Sí, 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 sí. Welcome to the Hotel California. Eso es. ¿En qué trabaja? ¿Modela es la palabra? Buscar, eso es lo más conocido. Hace mucho tiempo eso es yo, pero no sin ropa. Porque mi papá estaba politicián. No buenas ideas, porque yo no valgo. ¿Tiene hijos? Oh, no, no, no. Mis hijas, yo tengo perros. Mi marido me fue hace dos años. Ahora quiere regresar, pero no quiero. Salud, amor, pesetas, dineros y todo el tiempo para gastarle. Cada boom, tequila, es bueno por todo. Yo conocí Jacqueline Bessette. Es muy vieja que yo, pero una buena amiga. Tom Jones. Mick Jagger. Mick. Muchas chicas, ¿eh? Sylvester Stallone estaba, hey, baby. Como eso, yo was like, no, gracias. Mmm, mmm, mmm. Es delicioso. Mmm, rico, rico. Bueno con tiquila también. En México, no necesitos con tacón. Ah, está bien sin zapatos. Desfile mexicana. Tiene usted ahí debajo las revistas. Oh, la Penélope. ¿Le gusta Pedro Almodóvar? Amadevar, llámame. Lleva a llamar seguro. ¿Está usted operada de algo? No, míos. Mira. Oh, a Los Ángeles. Terrible, terrible. Me gusta los hombres en Nueva York. Están muy sofisticados. En Roma están muy agresivos. Oh, mamá, mamá, mamá. En Madrid estaba con mi esposa, so no sé. ¿Hay buenos en Madrid? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo te amo cuando vine. Adiós, callajeros, viajeros. ¡Vamos! 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 Hola, yo soy de Marrakei y sigo viviendo en España. Yo me fui porque tenía más o menos 20 años. Al principio lo pasé mal, lejos de la familia y la familia a muerte. Ahora hay más libertad para la mujer aquí, pero sigue habiendo muchas tradiciones. Yo voy vestida normal, corriente, yo no llevo panuelos, pero tampoco voy enseñando mucho. Una decido ponerse el panuelo y otra no. Las cosas están cambiando. Quizás hace 20 años todas las mujeres llevaban panuelos, pero ahora menos. Yo soy de aquí, vamos, esto no lo cambiaría nunca. ¿Y dónde es tu marido? Es español. ¿Cómo se lo tomó su familia, Ángela? Bueno, la verdad es que se lo tomaron bien. Pues esto es una casa, casa de verano. ¿Veis? Este es el patio. Quizás las casas de Andalucía tienen algo que ver. Esto es una fuente, un poco decorado con un poquito de flores. ¿Esta casa, por ejemplo, cuánto podría valer ahora mismo? Unos 300.000 euros. ¿Cuánto suele pagar la gente por alquilar una casa? Aquí por la Medina ya las casas valen caras. Una casa como esta se alquila a unos 1.000 euros. Están llamando a la oración. La, y la, y la, y la, y no hay más Dios que Allah. ¿Por qué se escucha desde aquí, desde casa? Porque en todos los barrios hay dos o tres mezquitas chicas. Este es mi balcón. Es vacío, pero hay que siento un calor. Y sigue grabando. Míralo, qué malo. Esto es Nusa Dua. Los mejores hoteles de la isla prácticamente se encuentran todos en esta zona. Este es el hotel donde yo trabajo. Todos los hoteles tienen su seguridad privada. ¿Por qué hay tanta seguridad? Simplemente por precaución. Y este es el saludo típico de Bali. Cada vez que llega un cliente nuevo, uno de nuestros empleados... Mirá el gol. Esto es la música típica balinesa. Desempleo en Indonesia es elevado. En Bali está en torno a un 38. El gobierno obliga a que la mayoría de sus empleados sean locales. Esto se llama Arjuna Villa. Todo esto pertenece a la misma villa. Ahí tenemos un pequeño comedor. Este techo tiene un nombre que se llama Alán Alán. Esto es un melón de cuatro. Bienvenidos, canal cuatro. Los clientes pueden elegir el tipo de almohada. De tela que quieren para la sábana. Tenemos un pequeño vestidor. Tienen albornoces, sombreros, gorras, zapatillas. Campán. Ducha. El resto del baño se ha separado. Porque no se molesten. Mañana, grande. Y luego, una ducha exterior. ¿Una villa como esta cuánto puede costar? Entre 600 y 800 euros aproximadamente. ¿Por día? Por noche, sí. En temporada baja, unos 200 euros menos aproximadamente de media. Una razón más para venir a Bali son los famosos masajes balineses. Utilizan mucho la palma de la mano y extienden mucho el brazo. Seguramente estará dormida. Seguramente. Ayuda a mejorar la circulación. Guau, qué guapa. ¿Esto es una ceremonia hindú? Es una boda simbólica. Existen diferentes posibilidades. La gran mayoría son bodas simbólicas. Aunque bien es cierto que podemos organizar bodas que sean totalmente legales. Las bodas solamente se celebran o en templos hindúistas o al lado del mar. Tienen muchísima gente de todos los sitios y muchísimos famosos a casarse de todos los años. Alejandro Sanz. ¿Cuánto cuesta? Banda de mil euros hasta 2.800, 3.000 euros. Tenemos entre 30 y 35 bodas todos los años, principalmente rusos y muchísimos españoles. Congratulación, pasiva. ¿Por qué elegís Bali para Mary? Es muy exótico para nosotros. Europa no es exótica. En Rusia, cuatro días se va a ir oficial y en este momento se va a la balina. Están viviendo los novios en estilo balinero. Imerovitli es una de las zonas más bonitas de Santorini en la costa oeste. Es un hotel de lujo con las mejores vistas panorámicas hacia el acantilado, hacia la caldera. Pocas habitaciones porque la idea es que sea bastante exclusivo, bastante discreto. Las habitaciones aquí son a partir de 250 euros. Se puede poner fácilmente en 400 en temporada alta. Para dos personas, incluido el desayuno y por noche. También se puede alquilar el hotel entero, que es lo que se hace para fiestas privadas. Las bodas que se organizan son bodas civiles. Se trae al maestro de obra y se celebra la ceremonia y después el convite, la fiesta con el banquete. A partir de 4.000 euros para unas 20 personas. Luego unos 200 euros por persona. Más o menos, sí. Esta es una de las suites principales para una pareja, con su balcón privado, con unas vistas panorámicas fantásticas. Tiene inclusive su propio jacuzzi. Un baño abierto, la bañera abierta, el inodoro y las duchas están separados. ¿Y quiénes son los clientes más habituales de esta suite? Rusos, más que todos, suizos. ¿Esos que tienen más dinero o qué? Sí. Y aquí es donde ya puede uno relajarse por la tarde con su copita de vino, sentarse y disfrutar de la puesta del sol con la vista de ella. ¿A qué precio? 400 hasta 700 euros. Depende de la temporada. La noche, sí, por dos personas. Bienvenido a Ugarlanders. Lector del hotel. Exacto. Que es uno de los mejores hoteles de Dubai. Claro. Nací en Cataluña, sí, soy de Barcelona. El suite principal de todo el hotel. Un elevador privado. 980 metros cuadrados. Tiene una vista al mar, el golfo aquí, que es precioso. ¿Y crees que en España habrá alguna suite de algún hotel así? No que yo sápiga. Es uno de los suites más celebrados del mundo. Y uno de los más caros del mundo. 35.000 dólares la noche. ¿Qué tipo de cliente reserva esta suite? Muchos miembros de la familia real de todos los países del mundo. Muchos celebrities. Y aquí, pues, apretamos un botoncito y la televisión se levanta de aquí. Tengo aquí el botón, si me equivoco, y no me adormo. Mira, ves, ya vine, he tocado el botón y vino. El señor tiene su baño y la señora, pues, tiene también lo suyo. Así no hay ninguna pelea. Cuando se paran en la mañana... Tranquilitos, ¿no? Tranquilitos. ¿Y cosas que piden esos clientes supongo que no sean normales? Todo, yates, helicópteros, aviones privados... La palma empieza de lo que llamamos el tronco, que es el principio de la palma, los coches entran, va a empezar aquí lo que llamamos el monorail, las hojas, donde están todas las casas residenciales. Y ahí enfrente tenéis la competencia. Allí hay un hotel muy bonito. Esa playa es privada completamente al hotel, sí. ¿A esto sigue? Sí, es claro que sigue. Lo he visto lo más maravilloso. El cuarto principal está aquí. ¡Hala! Aquí, bebiendo tu champán, mirando los pescados, el tiburón de ballena. ¿Tienes una puerta secreta? Para escaparme, siempre, cuando quiero escaparme. Los cuatro sheikhs. Y cada emirato tiene un jeque distinto. Esto mismo. Tienes el sheikh Khalifa, que es el de Abu Dhabi, el sheikh Mohammed, de Dubai. El servicio en todos los hoteles. Mucha gente de Asia, de la India, de países que el servicio es natural para ellos. Aquí tienen un aquarium, 30 metros de altura. ¿Y cuántos litros de agua hay? Son 11 millones. 11 millones de litros. Un gran chef, celebrity chef, que se llama Santi Santamaría. Somos de callejeros. Ah, hasta aquí llegáis también, por Dios. ¿De dónde sois? De Marbella, él es alemán. Mi marido aquí tiene cosas que hacer. Y yo, como voy de compras, y se dedica a hacer... Que vaya muy bien en Dubai, ¿eh? Sí. Encantada. La serie tiene mucho éxito. ¿Qué tal, Cristian? Muy bien. Ahora mismo es uno de los cocineros con más estrellas de Michelin. Es enorme el restaurante, ¿no? Sí, el restaurante tiene capacidad de 80. ¿Y tú eres el manager? El director del restaurante, digamos, el METRE. Las mesas más románticas que hay. Hay que reservar bastante en tiempo en antelación, unos 15 días un mes antes. ¿El menú de gustación son 950 euros? No, dirrams, que serían 200. Esto es un caviar bar, además. La gente puede venir aquí y tomarse una lata de caviar con su champán o con su cava. Este es Royal Beluga, que es el más caro. Y este estaría por los 2.300 dirrams. Casi 600 euros. Sí, sí. Hola, Jordi. Hola, ¿qué tal? Palafoix. Palafoix. En la Costa Rava. Estamos haciendo cocina española, pero es un restaurante que se dedica un poco a la cocina mediterránea catalana. Este es un plato típico español, pulpo a feira, que le llaman allí. Este es uno de los platos que la gente les encanta. El proveedor está en Cataluña, pero coge pescado de toda España y nos lo trae por aquí. Un mero, un pagro. ¿Y qué tal aquí en Dubái? Se tiene que acostumbrar un poco uno a lo que es las religiones. Aquí tenemos a Paco. ¿De dónde eres? De Marbella. ¿Se pueden parecer un poco Marbella y Dubái, verdad? Quizá el tipo de clientela. ¿Gente así como muy glamurosa? Posso, sí, un poco posso. ¿Qué es posso? Posso, sí, en ese estilo glamuroso. Este es el vino más caro francés que tenemos ahora mismo, Chateau Margaux, primer con clasé. ¿Cuánto? 5.000 euros al cambio. Dubái es un país islámico. Solo se puede vender alcohol en establecimientos hoteleros. Tenemos el Vega Sicilia del 98, 1.800 euros. La semana que viene llevará botellas de unos 25.000 euros. Hasta luego. Venga Leo. Bueno, este va a ser nuestro hotel. De los hoteles de Masai Mara, esto es uno de los mejores. Este tipo de hoteles es bastante común. Dentro de los parques nacionales, principalmente. Lo que son maleteros, ayudantes y eso vienen de Masai. Traje típico. Como si vistiéramos de torero a nosotros a los maleteros de los hoteles de España. Pero bueno, oye. Esto es un tipo buffet. Aquí la comida. Pides la pasta que quieres, el tipo lo que quieres que le echen y te lo ponen a la sartén y te lo hacen en cuanto lo pidas. Estamos en medio de un parque nacional, en medio de la nada. O sea, recibir este servicio no es fácil tampoco. Vamos a esta zona de la piscina. Estamos en sabana. Todo lo de fuera es seco. Aquí en el hotel tiene su agua, los jardines están verdes. Esto es como un oasis en medio de un parque nacional. No les dejarían construir un hotel si aquí no hubiera agua. Está trayendo y llevando agua, eso no se suele hacer. Aquí venimos después del safari. Podemos tomar una cervecita y comentar cómo ha ido todo el día y todo eso. Está muy bien. Mira qué puerta. Aquí no hay ni llave de hotel ni nada. Esto es la entrada. Vamos a verla. Ya veis qué original. Es una habitación de hotel. Las paredes lo único es la tienda de campaña. Aquí tenemos cama con edredón de los buenos. Tenemos todo tipo de servicios. Igual que una habitación de hotel. Lamparita. Esto lo ponen para los mosquitos si está enchufado. Estas son las ventanas. Si quieres tener intimidad pues vas cerrando. Cierras aquí. Cierras aquí. Y ventana cerrada ya. La caja fuerte. Y aquí tenemos el magnífico baño. Recoración típica. Agua caliente de 24 horas. Electricidad también. Es un hotel de 5 estrellas. Os vamos a enseñar probablemente el mejor hotel de Nairobi. Este hotel es muy especial porque es totalmente vanguardista y de lujo. Aquí tenéis la recepción. Como veis tenemos sofás en medio de la entrada del hotel. Este lujo es totalmente occidental. Siempre manteniendo que estamos en Kenia. Figuras africanas de todo tipo de materiales. Los tapizados recuerdan a los kikoi que son las telas mágicas. Tenemos el privilegio de conocer al arquitecto de este maravilloso hotel de lujo que se llama Meraz Esani. Es conocido mundialmente. Han querido construir algo completamente diferente a lo que hay en el mercado. Fijaros qué cosa más bonita, qué maravilla. Directamente desde las habitaciones podemos salir a la zona de las piscinas con pequeñas islas en las que comes encima de ellas. Estamos en un hotel de lujo donde encontramos absolutamente todo, no todo sino más que todo. Ahora entramos en la suite presidencial. Es más bonito que mi casa y que la de cualquiera expatriado aquí en Nairobi. Y fijaros la televisión que tenemos que es prácticamente como si estuviéramos en el cine. Nunca había visto en Nairobi una televisión tan grande. Vamos a la terraza. Como una especie de chalet, ¿no? Desde la habitación se ve la zona de la piscina. Los precios los tienen basados dependiendo de la disponibilidad, entre 1.500 y 2.000 dólares la noche. El típico baño del hotel de lujo pero que se parece más a un lodge. Lodge son los campamentos que tenemos en los safaris. Este es un lujo que no se puede permitir ningún ciudadano de aquí de Kenia. Viene mucha gente de la alta sociedad de distintos países, no solo de África sino también de Asia. Están encantados porque efectivamente es el mejor hotel que hay en Nairobi. En África. Es el mejor hotel que hay en África. Esto es el Caribe. Holbox es un banco de arena. Muy inteligentemente se encargaron de no asfaltarla. Y si te fijas, todo el mundo aquí va descalzo en chanclas, en bicicleta y en carreto de golf. Ese es el auténtico medio de transporte en esta isla. Se disfrazan de indurain y a pedalear, chico. A pedalear de pedales, no de pedo que te agarras bebiendo. Te voy a enseñar una de las habitaciones del hotel. Es uno de los bungalows. ¿Esto qué es? Tenemos todas estas pilas porque como vienes caminando descalzo, te lavan los piecitos. Muy bien, pues nada, nos lavaremos los piecitos. Es justo los que están encima del mar, puedes escuchar el sonido del mar todo el día. ¿Estás en nuestra casa? Pues si estamos en nuestra casa, yo me la quedo, ¿y tú? Ninguna habitación tiene televisión, ni teléfono. El techo de palapa es muy típico en el Caribe, pero en especial en esta zona es un tipo de construcción que el viento aguanta. Si una palapa se vuela, es que está más construida. Aguantan todo el mundo y son impermeables. La ducha. Regadera. Ah, regadera, perdón. Un bungalow como este tan maravilloso, ¿cuánto cuesta? Como 320 euros día. Ahora vamos a llegar aquí a ver las alturas y dicho en puro mexicano, esto no tiene madre. No hay nada construido allí, no se puede construir nada allá. Todo esto es manglar, por ley está prohibido tumbar el manglar. Esa es la gran vía de Holbos. Esta vista es espectacular. Y ahora vamos a preparar lo que se llama el tequila marañas. ¿Y se llama marañas? Porque yo soy marañas. Tenemos los chiles habaneros, el chile que pica como un demonio, y lo echamos dentro del tequila. Pero que está delicioso, de verdad, te levanta cualquier cosa, ¿eh? Desde el ánimo hasta lo que quieras. Gracias a vosotros. Un placer, cuando queráis, nos vemos, buen viaje. Alia, la hermana de Aida Nizar, conocida concursante del programa de televisión Gran Hermano, trabajó un tiempo en el Hotel Emirates Palace. Es un hotel de siete estrellas. Hace que se construyó cuatro años. El New York Times dice que es el edificio más caro construido del mundo. Parece el Vaticano, ¿no? Sí. Decía el arquitecto que es una de las cúpulas más grandes del mundo. Hay 400 habitaciones. Pertenece al gobierno de Abu Dhabi. Y la planta de arriba está reservada única y exclusivamente para la familia real. ¿Paga? Habría que preguntárselo a ellos, pero no creo. Están limpiando 24 horas. Esto está más limpio que el suelo de mi casa. Y dicen que hay 10 empleados para limpiar las lámparas de Swarovski. Esta es una de las cafeterías. Pues vamos a tomarnos un té típico árabe. Oye, ¿os parece que te damos un caviar de beluga? Nada, es muy baratito. Son como unos 700 euros. 50 gramitos, ¿eh? Para abrir boca. Un café, unos 20 euros. ¿Cuánto cuesta un café en Valladolid? Un euro con diez. Lo que viene aquí es la selección de tés. El té cuesta 18 euros. China, a Morgan Tauti, from Japan. De Japón. ¿Y cuál me pido? Mango. Ah, este me va a gustar. Bandeja de plata. Cubiertos de plata, todos de plata. La servilletita de lino. Azúcar caramelizada. Bueno, delicioso. La verdad es que merece la pena, ¿eh? El palacio ha costado tres billones de dólares. Todo lo que veis color oro es oro. Todos los suelos están cubiertos o de alfombras o de mármol. Todo importado. Son palmeras de verdad. Yo creo que si fuera palmera me gustaría estar aquí. Hay pasillos de más de un kilómetro de largo. Una de las cosas de lo que los huéspedes se quejan es que tardan muchísimo de ir desde la habitación hasta la puerta principal, ¿eh? ¡Ah! Bienvenidos al teatro. Aquí se podría celebrar la gala de los Óscar. Por lo menos. O los Goya. Bueno, estamos ya en el área de las habitaciones. Hay varias plantas y este simboliza el pasillo del agua. Las hay de todo tipo de precios. Pero la más baratita cuesta como unos 500 dólares, unos 400 euros más o menos. Y la más cara, 12.000 dólares. Les dejan la bolsita con el periódico. El único periódico que hay, que es el National. Libertad de prensa no hay mucha. El periódico es el Gobierno. Sí, te cuentan lo que ellos quieren contarte. Soy directora de Desarrollo de Recursos Humanos en el Colegio de Tecnología de los Emiratos. Muy contenta. De momento me quedaré unos tres o cuatro añitos más. ¿Qué tal los sueldos? Muy bien. Mucho más del doble o el triple de lo que podría ganar por el mismo trabajo en España. Los emiratíes ganan muchísimo más. Por mi mismo trabajo ganarían como cinco veces más que yo. 24.000, 36.000 euros... ¿Al mes? Al mes. Vamos a entrar a una de las suites con el ascensor privado. Este maravilloso baño. Esto debe ser plata. Y este es el baño principal con una bañera increíble, jacuzzi. Esto es fácil y puede tener 150 metros cuadrados. Por lo menos. Estoy flipando. Hola, callejeros. Otra de las estancias. Con su pequeño saloncito también. Se han hospedado Angelina Jolie con Brad Pitt. Además de Beyoncé. Esto se lo paga el gobierno de Abu Dhabi. Ellos no lo pagan. ¿A quién le vas a enseñar este vídeo? Es para mi propio deleite. Es la habitación principal, sin duda alguna. Yo estoy haciendo mis propios callejeros también. Esto es como las mil y una noches. Exacto. Un lujo, chicos. Un lujo. Y aquí en medio con árboles y palmeras, pues tenéis el campamiento de los trabajadores, esos que sacan realmente el país adelante. Estamos en medio del desierto de nuevo, en un hotel de cinco estrellas, se llama Casar al-Sharap, todo lujo, todo agua, todo esplendor, una réplica de un castillo medieval en Alain, y este es un tío muy alto, que está aquí en la puerta. Sí, había estado con mi mujer, con Liliana, y con mi hermano. Este es el hall, ahí al fondo ya se ven las dunas, y por aquí vamos a ir a la biblioteca, con muchas antigüedades, todo esto por supuesto original, del norte de África, de países árabes. Lo que más impresionante de este hotel, por supuesto, son las vistas. Imagínate, traer toda el agua posible para hacer la piscina y las fuentes. ¿Este agua viene desde el mar? Este agua está desalada del mar, sí. Pues el mar estará a unos 250 kilómetros. La parte más lujosa del hotel, donde está reservado únicamente para la familia real. ¿Y en verano dónde van? De rebajas a Londres y de fiesta a Malooya. Llevo ya dos años y medio en Emiratos, el objetivo aquí es ahorrar lo máximo posible para poder comprar un piso en Madrid, o por lo menos un 50%. Siento un piso en Madrid, es que están carísimos. Conseguí trabajo en un banco. Voy a ver si me gusta este país y buscar trabajo por aquí, porque en España ahora es difícil. ¿Cuánto tiempo vais a estar aquí? No lo sé. Es una incognita para nosotros también. Bienvenido a la Isla Paraíso. Para entrar a la isla tengo que pagar un dólar. No hace mucha gracia. Una vez pasado el pasaje, pues ya te encuentras lo que es el complejo hotelero Atlantis. Si le miras a una persona trabajando aquí, eso te da en la imagen la importancia que tiene este resort para la economía de este país. Todo ese puente es una sola suite. Esta suite salió en la peli El Gran Golpe, con Pierce Brockman y Salman Hayek. Michael Jackson suele alojarse en la suite puente siempre que viene al Atlantis. ¿Cuánto es una noche? Adivina dos. 24.000. Más. ¿Más? 25. Si fuera el concurso del precio de gusto, casi, casi. No podemos subir a visitarla porque lamentablemente alguien se ha querido gastar 25.000 dólares en el día de hoy para ocuparla. Seguramente la próxima vez que vengáis, venimos con el taco y nos quedamos allí. Esto es el lobby. Trato de representar a la Atlántida, pero bueno. A su manera. Bahamian style. Me parece que aquí se rodó el videoclip de Shebang. 15.000 peces y 2.000 especies distintas. Mira, estamos llegando a Doce & Clubs. Tiene la puerta cerrada, o sea, no entras así como así. Es aquí justo donde se filmó el Casino Royale. El diezmo de turno coge a la morenaza y dice, bueno, te llevo a mi casa. Y da la vuelta a la rotonda, la para aquí, se la lleva a la habitación. El nombre de la puerta, o sea, ya te lo remarquen que es único y exclusivo, ¿no? Yo no he ido aquí a almorzar, ¿eh? Tampoco es exclusivo y los precios para almorzar no están mal. La cocina es regular, ¿eh? Bocanvilla. Es que me falta de la risa. ¿Tienes que te ríes? Es que de Bocanvilla. Aquí tenemos la habitación donde se quedó el 07. En la suite Bocanvilla. Daniel Craig dejó aquí su portátil y empezó a trabajar. Creo que también cuando se pilla la morena, se la lleva a la habitación. Que el Daniel Craig ese muy salvaje la tumbó aquí y le hizo lo que tuvo que hacerle. Buenas noches. Y ahora te voy a presentar a un amigo mío que se llama Ben. Sí, encantado. ¿Le ha tocado preparar alguna boda de algún personaje famoso? No bodas, sino fiestas. Penelope Cruz, se casó en el Ufra. ¿O Javier Bardem? Oh, yes. ¿Dónde lo habéis aterrizado? Aquí no es un secreto. En España lo es. No hubo paparazzi. No, no queremos. Esto es nuestro secreto. Aquí ahora viene gente muy famosa. Robert De Niro. A Mitziaga la encontré en la playa y alguien me dijo, oh, ese es Mitziaga. Un tipo pequeño, delgado, blanco, blanco. Aquí están todos los hoteles de la isla. Hoteles boutique. Son hoteles pequeños. Esto se llama La Villa Abaco. Tiene dos habitaciones y dos dormitorios. You have your own private path down to the beach. Have you had any famous clients? We can talk about them now after they've gone. Ahora se puede hablar de ellos y ahora que se han marchado. Nicole Kidman. She was here eight months ago. Su favorito es Nicole Kidman. Beautiful, beautiful woman. Shall we go through the living room? Hay que ser a un nivel bastante alto para venir a este hotel. Las camas son de este tamaño. Tamaño rey. De 18 de diciembre al 1 de mayo son 1.900. La otra habitación de que hablamos... La de Nicole Kidman. Sí, 2.600 dólares cada noche. Más el IVA. Pero incluye desayuno. Ah, bueno. Es un desayuno. Estilo y clase y lujo no faltan. Yo soy el responsable para toda Asia de una multinacional alemana. Esto es uno de los símbolos de la ciudad. Cuidan absolutamente todos los detalles. Para aquellos clientes que realmente quieren y pueden disfrutarlo. Tiene nada menos que 14 Rolls Royce fabricados exclusivamente para el Península con ese color verde del Hotel Península. Pretendía que fuera el hotel de más lujo desde el canal de Suez al este. Uno de los 10 mejores del mundo siempre. No es el Congreso de los Diputados, sino que realmente son unos símbolos de protección para los clientes del hotel. Este es el hall del hotel, donde venir a tomar el té a las 5 realmente es un placer. Puede costar como unos 25 o 30 euros tomarse un té aquí en el Hotel Península. Podéis ver que este hall asimismo está rodeado de tiendas exclusivas, todas las grandes marcas. Incluso producen productos y modelos exclusivos para Hong Kong. Pues vamos a ver la suite del hotel. Esta es una de las habitaciones más calidad del hotel. En el mundo de las tarjetas tenemos llave. Sí, aquí hay ciertas cosas tradicionales que no se quieren perder. Este es el recibidor, el foyer de la suite. Todas las suites tienen una chimenea. Si os acercáis, os enseño la vista de Hong Kong. Sí, si os fijáis en aquel edificio negro, en el piso 51 está mi despacho. Esta es la habitación. El confort está mimado en todos los sentidos. Y este es el baño. Es una bañera con burbujas, me imagino que de jabón y en muchas ocasiones burbujas de champán. Esto ya depende del gusto del cliente. Esta suite tiene 110 metros cuadrados, digamos el equivalente de un piso cómodo, donde normalmente vive toda una familia. Desgraciadamente el lujo siempre tiene un precio, y un precio alto. Las habitaciones, 430, 450 euros, la más barata. Y concretamente esta suite tiene un precio de 1.400 euros por noche. El hotel estándar de Andrés Balaz, que es una maravilla. Hola, Michelle. Yo verás que toda la gente que trabaja para Andrés, chicos y chicas, son guapísimos siempre. Entramos al Boom Boom, que es el bar del hotel estándar. Que no se está nada mal aquí. No se está nada mal. No me canso de mirar a Nueva York. Entras. Desde abajo no te pueden ver. Sí, sí te ven. ¿Sí te ven? Sí, desde abajo sí. Vamos a ver una suite. Madre mía. Esta habitación cuesta como unos 1.000 dólares. Lo que estás pagando es por las vistas. Estás en la cama y estás viendo la estatua de la Libertad, y estás viendo el río. Hasta en el ascensor tiene cosas. Y según vas bajando y subiendo, va cambiando. Pues mi relación con Manhattan es de amor. Nueva York es el centro del mundo. Qué vista, ¿eh? Cómo es Manhattan. Mira todo lo que es. La modelo española Almudena Fernández lleva 10 años afincada en la isla de Manhattan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Somos de calleceros. Bienvenidos a Manhattan. Os voy a enseñar mi hotel preferido, que es el Hotel Grace, de la cadena Roommate. Esta es la isla de Manhattan y estamos justo en el centro. Y estamos, pues nada, 10 minutos andando de lo que es el Central Park. Esta es la recepción. Se llama también el kiosco Hasta Lola, en español. Podéis incluso comprar aquí los bañadores o los bikinis para la piscina. Además, que es como muy relajado. Es un sitio, como se dice, aquí, cozy. Mirad la decoración del baño. Que todo el mundo te está haciendo fotos. Guapísima. Gracias. Somos de Cuenca. ¿De Cuenca? Qué guay. ¿Qué tal? ¿Qué haces por aquí? De viaje de novios. Ay, qué fuerte. Sí, yo te estaba mirando y digo, yo creo que es ella. Y Almudena Fernández. Joder, qué guay. Oh, guau. No me digas que no es chula, por favor. Si yo fuera un niño, ya estaría saltando desde arriba a abajo. Desde 150 euros, más o menos. Al cambio, más o menos. Más o menos, pues... Tienes una habitación estándar. Estarás acostumbrada a vivir en hoteles, prácticamente. Sí. Sí, entonces lo que quieres siempre es un hotel que sea práctico. Yes. Esta es la premium. La seguridad en Estados Unidos es una de las cosas más importantes. Por miedo a que la gente pueda saltar o pueda ocurrir cualquier problema, nunca se abren las ventanas. ¿Cuál es la 602? ¡Álex! Room service. Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal? Pasa, pasa. Oye, Almudena, qué sorpresa, pero sorpresa. En Nueva York hay que comer pizza porque es muy diferente a la pizza que nosotros tenemos. Aquí la comida es a lo bestia. Un trozo de pizza de vez en cuando. Sí, hombre, claro. Esta noche tendremos aquí en el hotel una fiesta donde estarán, bueno, los diseñadores Carmen March, Juan Joliva, Ana Lóquil y Juan Dullos. Nueva York es la leche. Cosmo, tía, es que no te lo sabes, lo que se bebe en Nueva York. Un cosmopolita. Claro. ¿Qué lleva? Pues lleva cranberry, vodka and control. Hija, que no ves Sex and the City's de años. La de vuestro channel. Ahora ya no. Te pago. Como todo en la Gran Manzana. La de vuestro channel. La de vuestro channel. Tranquilo, clase, lujo no falta. Aquí la comida es a lo bestia. Es el centro del mundo. Qué vista, ¿eh? Esta suite, 1.400 euros por noche. No me digas que no es chula, por favor. Por Manhattan. No me canso de mirar a Nueva York.